Sus creadores son Yuris Nórido y Lester Vila, y la serie aborda el desnudo masculino desde una visualidad que refiere a la estética gráfica imperante en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, según aseguran sus autores. 14 fotografías intervenidas digitalmente conforman la exposición inaugurada en la Galería Corral Falso 259 de Guanabacoa. La museografía y curaduría están a cargo de Lesbia Bendumua.